Un grupo de 12 salvadoreños, en su mayoría mujeres, se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador, antes de comenzar su viaje hacia la Ciudad de México, en donde planean exigir a las autoridades de ese país la búsqueda e investigación de sus familiares migrantes que desaparecieron en la ruta hacia Estados Unidos. La actividad que se realiza año tras año es organizada y apoyada por la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, COFAMIDE, según explicó Omar Jarkin, secretario general de la Organización No Gubernamental. Ya fuimos a hacer incidencia, ya fuimos a poner, como dicen, el tema sobre la mesa y dar a conocer a ese país que realmente México tiene mucho que trabajar por respetar los derechos humanos y cuidar a todos los migrantes que van en tránsito. Los salvadoreños tienen previsto llegar a Ciudad de México el próximo 1 de mayo y durante el trayecto visitarán albergues donde atienden a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. De los datos recogidos por COFAMIDE dan cuenta de que solo entre los años 2009 y 2013 murieron al menos 380 inmigrantes, de los que muchos fueron asesinados en México por las bandas de narcotraficantes que controlan la ruta hacia Estados Unidos. El Salvador mantiene un porcentaje bajo de personas que intentan llegar hacia Estados Unidos de manera ilegal en comparación con el resto de los países de la región y México, según lo informado por el gobierno.